Se nos pide resolver la ecuación racional dada. El primer paso es factorizar los denominadores para que podamos determinar el mínimo común denominador. Una vez que conocemos la pantalla LCD, multiplicamos ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD para borrar las fracciones de la ecuación. Luego, resolvemos la ecuación resultante y verificamos las posibles soluciones. Entonces, mirando la primera expresión racional, tenemos X sobre la cantidad 3X-9. Factorizamos 3X-9 factorizando el máximo común divisor de 3, lo que nos da 3 veces la cantidad X-3. Entonces, tenemos menos 6 iguales, a la derecha, X-3 no factoriza, solo tenemos 1 sobre la cantidad X-3. Ahora, mirando los factores de los denominadores, observe que el LCD debe contener un factor de 3 y un factor de X-3, y, por lo tanto, el LCD es 3 veces la cantidad X-3. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 veces la cantidad X-3. Si es útil, podemos escribir 3 veces la cantidad X-3 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora muestra cada producto. A la izquierda, tenemos 3 veces la cantidad X-3 sobre 1. Veces X más de 3 veces la cantidad X-3. Y luego tenemos menos 3 veces la cantidad X-3 veces 6. A la derecha, tenemos 3 veces la cantidad X-3. Multiplicado por 1 sobre la cantidad X-3. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe aquí que tenemos un factor común de 3, así como X-3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Y también X-3 dividido por X-3. Esto nos deja con una vez X, que es X. Aquí, nada se simplifica, pero 3 veces 6 es 18, lo que nos da menos 18 veces la cantidad X-3 iguales, a la derecha. X-3 dividido por sí mismo se simplifica a 1, solo dándonos 3 veces 1, que es 3. Note ahora que tenemos una ecuación sin fracciones. Ahora resolvemos esta ecuación y luego verificamos las posibles soluciones. Para resolver, primero borremos los paréntesis. Y, debido a la resta, podemos pensar en distribuir negativo 18. Esto nos da X, y lo negativo 18 veces X es negativo 18X y nos da menos 18X. Y el negativo 18 veces negativo 3 es igual a 54 positivo, lo que nos da más 54 es igual a 3. La combinación de términos similares, X-18, o 1X-18, es igual a 17X negativo, lo que nos da 17X negativo más 54 es igual a 3. Ahora, aislamos el término variable restando 54 en ambos lados. Simplificando, tenemos 17X negativo, 54 menos 54 es 0, lo que nos da 17X negativo es igual a 3 menos 54, que es igual a 51 negativo. El último paso es dividir ambos lados entre 17 negativos. El negativo 17 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez X es X. Tenemos X es igual a 51 negativo dividido por 17 negativo, que es positivo 3. Pero aún no hemos terminado. Al resolver una ecuación racional, debemos verificar que las posibles soluciones realmente funcionen. En este caso, observe como si volvemos a la ecuación original y sustituimos 3 por X. Tendríamos 3 dividido por 3 por 3 menos 9, lo que nos da 9 menos 9, que es 0. Observe que aquí tenemos división por 0, que no está definida, y por lo tanto X es igual a 3 no puede ser una solución. Lo que nos dice, en este caso, la ecuación no tiene solución. Esta es la razón por la cual al resolver una ecuación racional siempre necesitamos verificar que nuestras soluciones realmente funcionen. Si continuamos realizando la sustitución, observe como tendríamos menos 6 igual a 1, una vez más, 3 menos 3 es 0, tendríamos división por 0 nuevamente. Entonces, nuevamente, debido a que la división por 0 no está definida, X es igual a 3 no es una solución, y la ecuación no tiene solución. X es igual a 3 es lo que se llama una solución extraña, que es un valor que parece ser una solución pero realmente no lo es. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.